Bueno, después de que estuvimos con este Mauricio Serrano Y después de que nos fuimos a conocer los pormenores de los restaurantes a los cuales hay que ir en esta ciudad Ahora vamos a hablar de algo que me parece muy interesante y sobre todo que en esta época Y que debemos, afortunadamente todos los mexicanos somos con mucho de ayudar Y esto lo tenemos como ya tan patente que cuando se trata problemas específicos O incluso la cuestión de cumplir el deseo de alguien, como puede ser el de un niño o el de un anciano Bueno, pues también estamos ahí muy puestos pilas Y en esta ocasión, por esta razón, nos visita nada menos que Patti Ruiz Que ella es la directora de Mercadotecnia, nada menos que de la Fundación Make-A-Wish ¿Cómo estás? Muy bien Roberto, muchísimas gracias por la invitación Y si es cierto, ¿verdad? Estamos, están ustedes celebrando y nada menos apoyan, nos están con el honor de que aparece nada menos que En un billete de lotería lo que es Make-A-Wish Cuéntame un poquito sobre esto Estamos más que felices de tener esta oportunidad porque sabemos que la Lotería Nacional es, tiene una difusión en toda la República Claro Y nos invitaron a participar en una serie, el sorteo es el 7 de septiembre Los invito a todos a comprar un cachito Porque si juegas la suerte puede estar ahí y también puedes cumplir tus deseos Eso fue parte de lo que nos ayudó a combinar el estar con la lotería Tú cuando compras un cachito tienes una ilusión, tienes un sueño, la idea de que algo se te haga realidad Con nuestros niños pasa eso Si yo te pregunto ahorita que cierres los ojos y que me digas ¿Te acuerdas de ese momento cuando deseaste algo que pensabas imposible y que se cumplió? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste cuando se hizo realidad? No, pues entonces me vas a llevar al psicólogo, oye, porque lo que yo quería en ese momento nunca se me cumplió No, claro que no Yo quería un piano, no, nada Pero no, 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 pero mira, de veras hay deseos que a lo mejor estás, esa cosita que querías de Navidad Pero sí, hay otras cosas que sí se me cumplieron, sí se me cumplieron Tú eres una persona exitosa, entonces sí tienes que tener alguno de esos sueños Ah, no, sí Esos deseos que se haya hecho realidad Pero fue por Terco, no te creas, fue porque me decían, no lo vas a tener, uy, como de que no Bueno, eso Ya me ven estalacheando desde este chavito para poder tener lo que yo quería Eso está muy bien y lo que nosotros hacemos Pero hay niños que no lo tienen, que no tienen esa posibilidad Porque además no tienen algo que es muy importante, la salud Nadie debería estar enfermo, ninguno de nosotros nos sentimos muy mal cuando estamos enfermos Y un niño, pues bueno, menos Y menos si está en una situación, digo, una enfermedad cualquiera, digo, de eso sí tenemos que tener mucha conciencia No sabemos lo que cuesta una enfermedad, hasta que llega a pasar O sea, cuando te llegan, yo he conocido historias de gente que incluso que llevan una vida, bueno, clase media Pero que de plano tienen que terminar vendiendo lo que no tienen Precisamente porque, y no estamos hablando de que lleva años la persona en un hospital Estamos hablando de que a lo mejor lleva un mes Y ya con un mes ya tuvo, aunque esté de asistencia social, ¿no? Seguridad social Pero específicamente, MECAWIS, ¿cuánto tiempo lleva? En México estamos cumpliendo seis años Seis años, ¿y se dedica a qué? Nosotros lo que hacemos es Para que sepan, porque ya vi que me están escribiendo, entonces MECAWIS Porque yo sí sé, pero ustedes no Ah Pero usted nos va a decir, Pati En MECAWIS, lo que queremos hacer es cumplir deseos a niños que tienen entre 3 y 17 años Y que tienen una enfermedad que pone en riesgo su vida Pero no es solamente cumplirles un deseo, sino que buscamos una experiencia que les ayude a transformar su vida ¿A qué me refiero? Que estos niños están en el hospital, tienen tratamientos muy complicados En algún momento ellos mismos dicen, ya no puedo más, yo no quiero seguir Claro, porque llega un momento en que dices, esto es tanto el dolor, o sea, lo que me están, el beneficio del medicamento me está causando tanto dolor que definitivamente prefiero Sí, muchas veces no se vive en el tratamiento Que eso pasa, que eso pasa también con las personas mayores, imagínate con un niño, o sea, todo lo que tienes que mover para que ellos, pues estén aguantando, ¿no? Lo que hacemos es que los entrevistamos, les preguntamos ¿Cómo hace la selección? ¿Cómo llega alguien para MECAWIS? Tenemos varios métodos, alguno es por medio de los hospitales y de los albergues de la Ciudad de México Solamente atendemos a niños que llevan su tratamiento en la Ciudad de México Ok Pueden ser de cualquier estado, pero tienen que llevar el tratamiento aquí ¿En cualquier hospital? Sí Perfecto No tenemos restricciones ¿Cómo es la selección? Porque supongo que te han llegado una serie de peticiones, ¿no? Entonces Tenemos una lista de enfermedades que califican, tenemos un comité médico ¿Cuáles, por ejemplo? Y son enfermedades Terminales No nos gusta llamar terminal porque tú y yo somos terminales Pues sí, todos, de hecho todos De hecho todos somos terminales Todos en algún momento Lo que nos gusta, o sea, estas enfermedades de alguna manera Crónicas, degenerativas Son crónicas, degenerativas, puede ser cáncer, fibrosis quística Tenemos niños con osteoporosis, digo, osteogénesis imperfecta Que es la enfermedad de los huesitos de cristal Entonces todas estas enfermedades lo que hacen es que le ponen al niño en una situación crítica Claro Cuando nosotros hacemos la entrevista y califican Lo primero que hacemos es tratar de devolverles a estos niños una ilusión Claro Que regresen a imaginar que otra vez sean niños porque muchas veces no van a la escuela Están en sus casas Todo el tiempo es todo alrededor de la enfermedad Cuando les cumplimos el deseo tienen un día de felicidad Se les olvida que están enfermos y pueden regresar a ese recuerdo Todas las veces que quieran porque si se les cumplió algo que pensaban que era imposible Pueden intentar lograr otras cosas que creen que no se van a poder cumplir ¿Lo que te pasó a ti? Que de hecho esto que tú mencionas es muy importante El estado anímico siempre de una persona que está enferma Sea la situación en la que se encuentre Tiene mucho que ver Entonces sí es importante el estar con la esperanza y sobre todo con la actitud Por cierto hay un libro ahí que se llama La mente como medicina La pueden buscar a través del libro de Océano Y Editorial Océano Y habla precisamente de esta cuestión de que hay que empezar Que la gente esté con una actitud positiva O sea, no de estos que la 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 O sea, como yo digo, vi las pitufas No, sino más bien de que sí estén trabajando la enfermedad a partir de lo que tienen a favor Digo, porque puedes tener que un 30, un 20, un 50% a lo mejor malo Pero tienes otro 50 Y se ha comprobado Incluso hay terapias de placebo que han hecho Protocolos en los cuales han visto que la gente Como en algún momento yo creo que a ti también te tocó Que a mí de chico me llegaron Ibas con el doctor y lo cual resulta que te daba algo Y resulta que era una cápsula de azúcar Una cápsula de azúcar, ¿no? Entonces, este Así, entonces sí hay que apoyarlos Y sobre todo a través de esto Entonces llegan con el niño Después de que hacen todo este análisis Y les pide El niño va a pedir lo que quiera Sí Y lo cumple Sí Sí, no hay límite Digo, no va a ser Hacemos No sé, porque igual hay niños ya muy vieja O sea, ¿qué es lo más loco que les han pedido? Tenemos una experiencia de un chiquito Que se tuvo que ir a vivir a otro país Ajá Y dejó a su perro Ok El perro estaba en una localidad En, no me acuerdo en qué estado En una ranchería Lo dejaron con algún pariente lejano El perro lo tuvimos que ir a buscar Estaba en unas condiciones Pobrecito, estaba enfermo Tenía sarna Había que curarlo, aliviarlo Sacar los permisos sanitarios Llevarlo en el avión Y llevárselo al niño ¿Te imaginas la cara de felicidad? Que tuvo ese chiquito Cuando llevaba varios años sin ver a su perro Y se lo pudimos regresar Bueno, afortunadamente el perro estaba Digo, imagínate Porque si no está Ahí sí que haces, ¿no? Sí Nos han pedido cosas como Quiero ser cuidador de Osos panda Quiero ser sirena Ir a la luna Hay deseos tan lindos Es que sí debe haber cosas Este Que están medio difíciles Pero las logramos con imaginación Dentro del mundo de los niños Para ellos La ilusión de ir a la playa No es Ay, me voy de vacaciones Es sentir La arena en los pies La brisa Ver el mar por primera vez Escucharlo Entonces Todos estos pequeñitos detalles Son los que hacen que estos niños Sientan que ese fue un día muy especial Claro Una experiencia inolvidable Ok, entonces ¿Cómo puede tener acceso a alguien? Sobre todo ahorita Compre Vayan con su Billetero de confianza Con su billetero de confianza Y participen en esto Compren su billete de lotería Y qué mejor Que su cachito, ¿no? Y ustedes Se saquen algo El próximo viernes 7 de septiembre Que va a ser el sorteo O sea No sean codos Pueden comprar desde 30 pesos 30 pesos Vale 30 pesos El 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 vigésimo Que ya saben Que son varias series Bueno, pero si pueden comprar más Pues compren más Pero también Sobre todo para ayudar Y qué bueno que La Lotería Nacional También esté apoyando A través de dar a conocer Esta fundación Porque también se vale Que la gente sueñe Y más sobre todo Un pequeño Que tiene Un problema Y que pues sabe Digo, todos los que lo rodean Saben perfectamente Que no va a tener Este Pues el final Que quisieran Pero este O quién sabe, ¿no? A lo mejor El deseo Se recuperan Sí Tenemos muchos niños En remisión Muy felices Y la verdad es que Pero Pero sí Pero este Este push De energía Positiva Pues definitivamente La ayuda O sea De que tú puedas lograr Algo que quieres Definitivo Este Como tú dices Es un proceso Después Date cuenta De que si pudiste Lograr esto Puedes lograr Lo que es tu salud ¿No? Entonces Y otras cosas Muchos de ellos dicen No, pues estoy muy enfermo Y no puedo estudiar O enfocarse En otras cosas Porque a veces La gente cuando está enferma También está pensando En la enfermedad Pues no Entonces no te va a sacar Definitivamente Hay que ponerse activo O sea Trabajar en otras cosas Los invito a nuestras redes sociales Por favor Sí, por favor Si las pueden mencionar Únanse Make a Wish México Make a Wish MX Así nos encuentran En Instagram Twitter Facebook Nuestra página de internet Make a Wish .mx Y ahí pueden donar Cualquier cantidad También, eh Obviamente Acuérdense que las fundaciones Y sobre todo Make a Wish Pues requieren donaciones Que obviamente Pues supongo que han sido deducibles Sí ¿Verdad? Entonces se vale Para que ustedes tengan Este Y sepan Estén ayudando Y también digo Pues es un dinero Que de todas maneras Va a ir a ayudar En otras causas Bueno, pues ustedes ya están Dirigiéndolo Caminándolo Entonces Participen Y este es próximo 7 de septiembre Compren su cachito Con La leyenda de Make a Wish Y entonces a lo mejor También se va a hacer Para ustedes Oye, pues muchas gracias Qué bueno que viniste Pati Y pues felicidades Por la labor Qué bueno Pati Este Ruiz Que es directora De Mercado Yo hasta le dije Pati Pero Pues aquí en La Buena Vida Se trata de que todos Nos turteamos Porque todos estamos En esto Precisamente El poder Pasándola bien Y hacer que la gente También se la pase bien Bueno Entonces Gracias Gracias a ti Roberto Y Pues nos estamos viendo Ya saben Aquí es La Buena Vida Radiotv.mx Roberto Yañez Nos estamos viendo Radiotv.mx Presento La Buena Vida